El saludo va para la familia López de Jukila y Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero La familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukukani, Guerrero El saludo va para la familia López de Jukua Nabalikako Kwa Chimina, Kwa Chimibaeña Kwa Chilingara Kwa Chimina, Kwa Chimina, Kwa Chimina Kwa Chimina, Kwa Chimina Kwa Chimina, Kwa Chimina